El Centro Técnico de Patinaje de Carrera de Sin Fogos, desde hace una década, contribuye a la formación y desarrollo de los atletas juveniles de patinaje de carrera de perspectiva inmediata del territorio y de otras provincias. Desde su creación, el Centro Sureño ha promovido un alto número de deportistas del territorio y provincias hermanas al equipo nacional. En la nueva generación de patinadores del Centro Técnico de Sin Fogos, hay representantes de Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa, que junto a los deportistas del territorio y sus entrenadores, forman toda una familia de patinadores sin distinción de procedencia. Me siento en familia aquí, especial, y esto es un lugar que me gusta mucho para vivir, porque ya aquí estoy conviviendo con mis compañeros y me siento muy feliz de estar aquí. Sin Fuego, también se la digo, porque gracias a Sin Fuego estoy avanzando más, y en Matanza como no había tantos resultados, y así, que yo tenía tantos resultados, aquí esto me va a dar muchos más resultados. Este sería una medalla compartida, ¿no? Sí, más o menos, sí. Soy atleta de perspectiva inmediata del equipo nacional, y mi experiencia aquí en el Centro Técnico de Sin Fuego ha sido muy satisfactoria, ya que he mejorado mucho en cuanto a la parte deportiva, los estudios y eso también, aquí tengo un entrenador que me apoya bastante, un equipo muy bueno, todo se siente bien, todo el mundo compite, todo el mundo todo bien. Sí, yo he tenido esa posibilidad de, me siento orgulloso de eso, de haberlos unido, y se sienten bien unidos, bien familiarizados, todo entre ellos, se quieren como hermanos, he hecho un trabajo bastante profundo en ellos ahí, que se sienten como que esta es su casa, ellos se sienten tan orgullosos de sus Sin Fuego como de la provincia donde viven. Para Ariel Moreno, entrenador del equipo juvenil de Sin Fuego y los de otros territorios, que después en el torneo nacional son rivales, dando medallas a sus provincias, más allá de los intereses provincianos, el sentimiento nacional por el deporte lo hace cumplir por amor su profesión. Yo lo veo un punto de vista profesional, prepararlo y que cada uno cuida su medalla, las medallas que se logren, que se obtengan y eso es un resultado para mí también. Es una medalla, yo me siento con orgullo de esa medalla porque esa medalla al final es preparada por aquí por Sin Fuego, aunque la medalla, los puntos vayan para su provincia, pero me siento con satisfacción de esa medalla lograda por ese muchacho. Valores humanos que distinguen a la familia del deporte antiguiano, que como Ariel Moreno, con su aporte al Centro Técnico Sin Fuego de Patinaje Carrera, y otros que en la colaboración deportiva en naciones foráneas cumplen con amor y entrega a su trabajo, aunque ellos puedan ofertar en el medallero a su provincia o el país, evidencian la profesionalidad y valores humanos que distinguen a los cubanos en cualquier esfera de la sociedad. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.